En el canto de la fuente En lo más alto del monte hay luz Las almas te van a, las almas te van a Si quieres saber su nombre, si quieres saber su nombre Reina de ángeles se llama En lo más alto del monte hay una almas almas te van a Eres tan fresa la linda que ya no vas al mercado que ya no vas al mercado Te dices que te lo dan, que te lo dan y no te cuesta caro Eres tan fresa la linda que ya no vas al mercado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!